Hebreos capítulo 10, verso 26 al verso 31 Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo Gracias Dios Santo en esta noche Una vez más te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de estar en este lugar en esta noche de seguro que tú tienes algo especial para nosotros Muéstralos Señor Háblanos de una manera especial Señor si es una exhortación hazlo Señor Si es algo que nos va a lastimar internamente hazlo Señor Si es algo que nos va a motivar que nos va a animar hazlo En esta noche Háblanos con claridad Dios mío En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Señor Aleluya Puede tomar su asiento Le voy a pedir como siempre toda su atención Hace ya algunos años que conozco de la palabra de Dios y quiero decirle que he aprendido muchas cosas en la palabra del Señor las cuales he enseñado desde mi conversión las cuales he creído profundamente y desde que empecé a predicar la palabra del Señor las he enseñado En esta noche quiero serle honesto El Señor me ha estado hablando de una manera muy especial en estos días y el Señor me enseña que la congregación va creciendo mucho y eso es hermoso pero que a la vez que va creciendo en número el pecado está buscando minarse dentro de la congregación y el Señor me urge a que tenga cuidado quiero decirle tuve la oportunidad de platicar con una pareja de jóvenes no voy a decir sus nombres porque usted no tiene que saberlo tuve la oportunidad de platicar con una pareja de jóvenes en estos días los cuales me confesaron haber caído en fornicación quiero decirle que esto es cosa seria y el Señor me urge a que le predique a que le enseñe como se le sirve a Él claramente escuchamos constantemente la palabra del Señor que dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús quiero decirle ponga mucha atención porque nos estamos jugando la vida eterna en esta tierra todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos caminando como en una cuerda hay que caminar con mucho cuidado o en cualquier momento se cae al lado izquierdo o se cae al lado derecho quiero que ponga mucha atención desde que me convertí al Señor me tracé una línea y esa línea es entrar al reino de los cielos ahora cuando yo me convertí al Señor era mi decisión personal individual decidirme a entrar al reino de los cielos sin embargo el Señor me llamó a servirle el Señor me llamó a predicar su palabra y aquí hay familias entre ustedes que me conocen desde el principio de mi ministerio porque aquí entre nosotros hay familias las cuales comenzaron conmigo desde que yo comenzaba a predicar ahí hay una familia levante la mano hermanita o póngase de pie usted esa mujer esa mujer es una de las primeras que estuvieron con nosotros gracias hermano le puedo mostrar más familias aquí que están desde que yo comencé a predicar y ellos le pueden decir que desde ese tiempo estaba en contra del pecado prediqué contra el pecado combatí contra el pecado y que hasta este día todavía no le debo nada al diablo porque Jesucristo me compró y quedó pagada la pérdida y al que me le dio seguimos el servidor con todo el pecado y la pérdida y la pérdida señor que le permitió la servidura que le permitió la servidura cuántos aman a Dios con todo el corazón cuántos aman a Dios escuchen lo que le voy a decir huile su testimonio porque a partir de ese día del miembro que yo me dé cuenta que anda con cosas vergonzosas delante de Dios lo voy a parar en medio de la congregación y lo voy a señalar y le voy a decir por qué usted le ha dado la espalda al señor se lo voy a decir es la única manera que nos vamos a mantener limpios pero se lo estoy anticipando para que lo sepan para que se cuide y esto es por su bien espiritual y ahí yo me comprometo a darle buen testimonio y hasta este día todavía no le he dado una vergüenza ni a Dios ni a usted y no pienso dársela pienso darle al señor una satisfacción y no solamente yo sino todos aquellos que realmente aman el señor de la congregación que aman el señor de la congregación de la congregación quiero decirle el hombre llega a caer tan bajo y llega a olvidarse tanto de Dios que a uno le da coraje cuando una persona un día está cantando con todo su corazón está orando sintiendo la presencia de Dios y de pronto viene y dice ¿sabe qué hermano? me caí ¿cómo que me caí? así tan fácil lo dice ah no pero ya me arrepentí y usted cree que Dios trabaja así en esta noche le voy a descubrir por la palabra y por el espíritu de Dios lo que es negar al señor posiblemente alguien diga hermano no tendría otro mensaje más suave en esta noche para que se conviertan las almas me quiero decirle que las almas se tienen que convertir en un sabiendo a donde se van a meter sabiendo que el camino de Dios es un camino de sanidad es un camino de separación del mundo es un camino donde se le niega la carne sus placeres ¿me entiende? todavía no cambio mi forma de ser ni la quiero cambiar porque el día que la cambie ya no le sirvo a usted para nada pero entre tanto que no la cambie déjeme decirle bendiciones grandes vendrán sobre usted ¿por qué? porque aquel a quien Dios ha llamado no se ha vendido no ha vendido su ministerio y todavía puede levantar su corazón a Dios y el poder que el espíritu se mueve porque todavía estamos aquí levantando a Dios y levantando a Dios si a partir del día de mañana me quedo con la mitad o menos de la mitad no importa yo no he sido llamado a llenarme de gente a vivir como quiera he sido llamado y creo en lo que dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor y si vamos a vivir como querramos y al final no vamos a ver al Señor ¿para qué nos estamos entreteniendo? mejor salirnos y que cada quien viva su vida como quiera pero no es necesario apartarnos del mundo y consagrarnos al Señor vea lo que dice la escritura Hebreos capítulo 10 verso 26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados pongan mucha atención esto es serio eso de servirle a Dios es bien serio es bien serio hay alguno de ustedes que está aquí que es ciudadano americano levante su mano un ciudadano americano ahí están barrios no es cierto que usted tuvo que relegar por decirlo así de su ciudadanía que tenía no es cierto que tuvo usted que dejar la ciudadanía que tenía para abrazar la ciudadanía americana y si uno va a su país le dice la gente de su país traidor renegaste de tu patria mejor que hiciste los dólares le pueden decir a uno ahora pongamos mucha atención y por favor cuantos han creído en Cristo aquí en este lugar sabía usted esto lo sabe de seguro que desde el momento que usted creyó su nombre fue inscrito en el libro de la vida y usted se convirtió en ciudadano del reino de los cielos lo que dice Juan 1 12 y aquellos que le recibieron a los que creen en su nombre los grupos están de esos otros tipos de Dios ahora que quiere decir que cuando yo escuché las noticias del reino de los cielos yo me di cuenta que estaba viviendo como ciudadano del reino de Satanás y que estaba condenado eternamente y cuando escuché la palabra de Dios eso fue para mí algo especial me di cuenta que podía liberarme de aquel sistema de vida y que podía abrazar un nuevo sistema que podía ahora ser hijo de Dios entonces renegué de mi ciudadanía con Satanás entonces rechacé esa ciudadanía que tenía con Satanás y yo me declaré hijo de Dios por la fe en Cristo o sea yo dejé mi ciudadanía con Satanás y abracé la ciudadanía celestial desde ese momento ya no cuento para Satanás Dios me compró con la sangre de Jesús o sea que no se pagó cualquier cosa por mi rescate se pagó la sangre del cordero ahora cuando yo vengo y le sirvo al Señor por un tiempo y de pronto vuelvo a envolverme en el pecado tengo que renegar de mi ciudadanía celestial tengo que decirle mira Dios ya caminé tres años contigo pero sin embargo me he guardado de muchas cosas que me hacen falta que las necesito que me llaman la atención y Dios le dice pero hijo hija me has costado un precio elevado he pagado con sangre y es como decirle a mí que me importa a mí me interesa más la pasión pasar una noche con esa joven y a la mujer me interesa más pasar la noche con ese hombre a mí no me importa Dios lo que hayas hecho por mí pero hijo ya eres ciudadano del reino de los cielos pues quédate con tu ciudadanía no me importa no la quiero pero tienes que renegar públicamente reniego públicamente no quiero nada contigo eso es lo que dice el que da la espalda al Señor pero hijo y la sangre de Cristo para mí es cualquier cosa la sangre de Cristo es lo que dice esa persona aquí lo dice la palabra del Señor si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad ya no queda ninguna oportunidad déjeme decirle y le voy a disipar la nube de engaño espiritual que viene a su mente porque hay muchas personas que están sintiendo el llamado del pecado y le están haciendo caso al pecado y ya están pensando bueno y que tal si me caigo un ratito al fin que al rato me arrepiento yo sé que Dios es misericordioso así y tienes la seguridad que te va a recibir otra vez crees que el Señor va a estar esperando que le des la espalda que reniegues de la sangre de Jesús y luego que vengas y le digas Señor ya fui a pecar me sentí mal pero ya estoy aquí déjeme decirle de mil que caigan en el pecado voluntariamente puede levantarse uno si es que Dios tiene misericordia pero puede ser que no se levante ninguno y ahí ande como el conejo saltando de planta en planta de mata en mata como dice que a veces unos días anda de pie y a veces se anda arrastrando en el lodo pero que va a pasar al final de la jornada solamente hay una persona segura es aquella que se mantiene limpia es aquella persona que se mantiene alejada del pecado y siempre buscando del señor es la única persona que quiere la seguridad que se va frente a los cielos para ello para ello se mantiene a partir de esta noche porque el señor está esperando testimonios y por qué el hermano hace tanto escándalo porque alguien en la iglesia fornique por qué hace tanto escándalo casi por nada yo me puedo hundir en las profundidades del infierno si yo no levanto la voz y hago escándalo yo me puedo hundir juntamente con todos ustedes y puedo dejarle la puerta abierta a Satanás porque una persona que peca en la congregación es aquella que voluntariamente le abre la puerta a Satanás para que entre le abre la puerta al lobo para que entre al aprisco para que entre al rebaño y para que lo destruya pero cuando el señor nos habla nos enseña lo que tenemos que hacer es que haya limpieza es que haya humillación es que haya arrepentimiento delante de Dios es que pongamos guardia para que el pecado no entre y el diablo salva avergonzado porque necesitamos que entre los tibes para que el último día las congregaciones crecen pero crecen los problemas cuando una congregación crece también bien se mezclan personas que en ocasiones en otras iglesias se están pecando y dice como en esa iglesia hay mucha gente pues siempre entre toda la gente voy y me gozo y me salgo y voy con la persona que no es mi esposa o con el hombre que no es mi esposo voy con él y salimos es mucha gente ¿quién lo va a notar? yo le voy a decir si hay alguien aquí que viene con esa intención o se convierte o se arrepiente o mejor siga su camino porque no vamos a hacer lo que dijo el Señor mi casa no es casa no es cueva de ladrones el lugar donde nos reunamos tiene que ser un lugar donde claro venimos destrozados venimos llenos de pecado venimos llenos de inmundicia pero venimos a convertirnos y venimos a vivir como a Dios que acaba y a armarnos y a dar los poderes para no persistir en el pecado eso no se habla en cualquier congregación porque se van los miembros déjame decirle que en esta congregación es al contrario hay gente que le gusta conocer la verdad y en la que irse le cuenta a otras personas y le dice me gusta en mi iglesia porque me dicen las verdades así como son me gusta porque me salen caminando a peño de los cielos porque me gusta nuestra interés y me gusta y me gusta y me gusta a peño de los cielos una vez más cuide su testimonio sea hombre o mujer cuide su testimonio porque de aquí en adelante cuando yo me de cuenta de algo no le voy a decir nada pero cuando empiece a predicar o antes que empiece a predicar le voy a decir fulanita de tal póngase de pie y usted varón póngase de pie tengo todas las pruebas y los testigos que usted está en el interior en el interior así para que aprendamos para que nos dé el buen gracias señora si lo hacemos escondidas que se nos descubre el público para que el pueblo aprenda a tener y se santifico y se santifico y se lo anticipo se lo anticipo para que no le caiga a los respuestas y si le sabe algo algún ministro dígame para decírselo públicamente también y si le sabe algo al hermano rodríguez también sáquenselo públicamente para que aprenda a temer a dios y a respetar educar donde se debe practicar la palabra de dios y no donde tiene que darse para engañar a dios ponga atención en la palabra del señor esto no se usa en estos días casi gracias señor hebreos hebreos capítulo 10 verso 26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados veamos lo que dice el verso 27 sino una horrenda expectación de juicio y de el borde fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o tres testigos mueve irrevisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera aprenta de espíritu de gracia dice que piensa que va a suceder a aquel que tuviera por inmunda la sangre del nuevo convenio porque la tiene por inmunda porque dice a mi me da lo mismo de nada me sirve eso duré unos meses en el camino hoy me vino la tentación pues quiero gozarme con las cosas de la carne ahí después vengo Dios para arrepentirme la pregunta que yo le amo quien tiene la seguridad que dios le va a perdonar es más fácil 100% que vengan 100 de los más miles pecadores de este mundo y en esa noche se entreguen al señor y los perdonen a que venga una persona que habiendo conocido al señor dios le perdone por qué porque aquel que viene del mundo de hacerlo más vil no conocía del señor pero nosotros conocemos su palabra y el volvernos al pecado es renegar del espíritu de gracia es afrentar avergonzar al espíritu de gracia o sea decir a mí que me importa el favor que me existe dios para que me importa a mí unos días estuve pero me hace falta las cosas de este mundo por ello una vez más le digo aquel que le entrega la vida al señor para él ya no hay cosas de este mundo para él ya no le cuenta el mundo hay que sufrir unos días en la carne para gozar una eternidad en el reino de los cielos nos espera la eternidad en el reino de los cielos nos espera la gloria porque no ser le pierdo el señor un rato estamos entendiendo le voy a decir otra cosa que no se dice en las iglesias en estos días hablanos señor aleluya hermanas mujeres mírense al espejo cada día vean sus ropas véanse los escotes del vestido a ver si no está muy bajo para que no provoque a los hombres eso no se lo van a decir en cualquier iglesia ve hasta donde trae el vestido no vaya a ser que se le vean partes íntimas y el hombre peque digo si usted es cristiana si usted es mujer de Dios si ha nacido de nuevo nadie dice amén las mujeres no dicen amén déjeme decirle hay líderes espirituales los cuales se gozan en la carne con las mujeres que tienen bonitas piernas y se sientan al frente y cruzan la pierna y se les ve acá aparte esta parte de abajo de la pierna y se gozan ahí al pendiente por favor cuando usted se siente al frente si trae el vestido corto póngase alguna cosa ahí yo no quiero verla yo no quiero verla no me interesa yo le invito a que se cubra yo le invito a que sea honesta delante de Dios y delante de los hombres jovencitas de esta iglesia las nuevas son de Satanás no son de Dios miren las mujeres son sencillas son sinceras las mujeres tienen sentimientos nobles sin embargo por causa de Satanás por causa del ambiente de este mundo ven las revistas y ven las modas y se compran esos vestidos lo más corto posible lo más entallado posible lo más escotado posible por la influencia de Satanás en las modas y sale a la calle y cuando se quedan mirando los hombres se siente incómoda ¿por qué? porque allá adentro tiene pudor Dios la formó con pudor con vergüenza pero por causa de la moda en ocasiones soporta esa vergüenza y así sale para que la vean pero el día que la suben a un carro cuatro o cinco jóvenes ese día hubiera querido jamás haber provocado a esos jóvenes cuando yo tenía dieciocho años había una joven la cual se burlaba de cuando joven podía la cual se metía con cuando joven podía y una noche iba a su trabajo y en el camino cinco jóvenes pararon el autobús y se fueron sobre ella y la sacaron del autobús quien se iba a meter si todos sabíamos que ella provocaba cuando hombre se ponía enfrente de ella ella miraba desesperada a todos y nadie metimos la mano ¿por qué? porque ella misma se lo había buscado iba llorando y gritando y ellos la empujaban y le empezaban a pegar desapareció por alrededor de dos meses el tiempo que la tuvieron encerrada a los cinco allá pero ella era la que tenía la culpa estamos en un mundo lleno de depravación el pueblo cristiano tiene que abrir sus ojos jovencita no hagas caso a las modas hace caso a la palabra de Dios haz caso a la palabra de Dios para que no sufra que no duele el corazón y una vez más te digo no en cualquier lugar te lo van a decir porque no les importa hay líderes que lo que les importa es el dinero les importa la lana pero no les importa la oveja y por eso no se los dice jovencita gloria a Dios aleluya si te lo digo es porque me duele es porque Dios es porque Dios ha puesto amor en mi corazón para ti como una hija y Dios si tú lo sabes porque no quisiera un día saber que te hicieron daño por causa de que tú provocaste gloria a Dios apártate de las modas de las cosas que te van a dar problemas santifícate para Dios busca de la presencia de Dios porque el día que eso sucede ve uno a la persona usted ve a toda aquella joven que han dado en los bailes en las fiestas y ahí le sucede algo véalas después cuando ya las encuentran vivas de casualidad vea como sufren y como lloran pero por qué ahora el mundo no tiene quien le avise hermano hermana tú si tienes quien te avise tú si tienes quien te hable si tienes quien te alerte por un lado la provocación por ello muchas veces le damos lugar al pecado yo quiero decirle yo he tenido muchas tentaciones y ha habido mujeres que se hacen pasar por hermanas y me han llegado a decir cuando estoy en consejería solo con ellas hermano yo lo quiero mucho y yo le digo yo también hermanita ¿verdad que es de Dios? si es de Dios yo la quiero como una hija porque Dios me ha dado un corazón de siervo de él y la quiero como una hermanita yo no puedo quererla de otra manera posiblemente posiblemente si no estuviera en el Señor ni una mujer me dijera nada pero como estoy en el Señor frecuentemente tengo esos problemas pero que es lo que he hecho hay alguien que no merece que yo le dé respaldo soy ciudadano del reino de los cielos y tendría que renegar de mi ciudadanía que costó la sangre del maestro ahora vea lo que dice el que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad no le espera más que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios eso es lo que espera o sea usted no vaya a esperar que va a pecar y se va a arrepentir y Dios le va a perdonar hay hermanos tan engañados que me han dicho así sinvergüenzamente como decimos los mexicanos hermano he caído en el ano eterno así sí pero ya me arrepentí y yo siento que ya Dios me perdonó ¿quién te dijo eso? ¿crees que es nada más pecar y levantarse y decir yo siento que ya Dios me perdonó ¿quién te lo asegura? si has pisoteado el nombre del Señor has renegado contra la sangre de Cristo posiblemente tú digas hermano lo hice de tal manera que hasta me siento culpable sin tener nada ¿sabes qué? necesitamos mensajes que nos hagan temblar aunque no lo hagamos cuando el Señor reunió a sus doce apóstoles les dijo en esta noche uno de ustedes me va a entregar se los dijo de tal manera que cada uno le preguntaba y le decían seré yo Señor ¿para qué preguntar si no debía nada? pero que precioso es cuando el Espíritu comienza a escudriñarnos y uno siente que aunque no deba nada pero lo hace temblar aquello ¿por qué? porque es la voz de alerta del Señor el asunto no es nada más de decir voy a pecar y luego me arrepiento porque el diablo es muy mal consejero y le dice mira no te va a pasar nada así le dijo a Eva Dios sabe que el día que coman de este fruto van a ser como Él no te creas Dios no los quiere Dios no quiere que sean como Él ustedes coman y tan pronto como comieron Dios dijo he ahí el hombre como uno de nosotros no estaba diciendo Dios ahí está el hombre el hombre que es semejante a Dios no se lo dijo en un tono irónico ahí está el aspirante a Dios ahí está aquel al cual se le dijo van a ser como Dios toman ahí está fueron acaso como Dios no habían caído de la gracia de Dios y si alguien que está aquí ha pecado y ha regresado puede comprender lo que le digo un día me dice un hermano hermano si uno ha pecado y luego siente que Dios le ha recibido y le digo debería de servirle a Dios arrastrarnos en el piso ¿por qué hermano? ¿por qué? porque esto es como volver a nacer diez veces más ¿por qué razón? porque se imagina lo que hizo y todavía Dios le da vida debería de servirle arrastrándose si aún así no habiendo pecado debemos de servirle a Dios con humillación por habernos dado lo que no merecíamos cuanto más si se le da la espalda si reniega de su ciudadanía celestial si tiene por inmunda la sangre de Cristo si se mete al pecado y se levanta y todavía Dios le bendice pero no piense que es asunto nada más de pecar y de que ya me voy a arrepentir porque yo conozco muchos que pecaron una vez y se arrepintieron y al rato volvieron a pecar y se volvieron a arrepentir y siguen pecando y arrepintiéndose ya se acostumbraron a esa clase de vida se están engañando dése cuenta los resultados del pecado hermano escúcheme hermano escúcheme los resultados del pecado los pagamos todos hay un resultado del pecado tiene sus consecuencias el pecado simplemente por ahí un hombre casado se mete con una mujer y dice no va a pasar nada cuando se descubre eso yo le digo hay que decírselo a la mujer no hermano eso no puede ser porque se lo va a decir no se puede callar no se puede callar pero hermano podía hacerlo usted esa es la consecuencia del pecado usted no pensó más que en el momento del gozo pero no pensó en la consecuencia cuando un hombre casado peca se arriesga que todo su matrimonio se vino abajo y se perdió todo pero a veces no se pone a pensar en ello cuando una mujer peca cuando una jovencita peca si estás recibiendo hija la bendición de Dios puedes perder la bendición de Dios y jamás volverla a encontrar la Biblia dice que Caín llevó a cabo el asesinato de su hermano ya no tuvo oportunidad de recibir la bendición de Dios la Biblia dice que Esaú Esaú vendió su primogenitura y después buscó la bendición de Dios con lágrimas y jamás jamás la volvió a encontrar la Biblia dice que Dios no perdonó a los ángeles que había creado para su alabanza aleluya a Satanás él no tiene perdón ya ya no tiene oportunidad Satanás está destinado para el lago de fuego y fue un ángel un querubín que Dios creó para su gloria pero el día que pejó contra él lo desechó y jamás tendrá oportunidad muchos hombres en la palabra de Dios pecado y ya no recibieron oportunidad Salomón fue un rey el rey más sabio sin embargo por andar poniendo la mirada en las mujeres ajenas en tantas mujeres murió inclinándose a los dioses ajenos el rey más sabio el hombre que hacía decisiones como si fuera Dios mismo en una ocasión vinieron dos mujeres las cuales se durmieron la noche anterior teniendo a sus hijos pequeños y por la mañana uno de esos niños amaneció muerto y la otra mujer tomó al niño o sea la mujer que había matado a su hijo tomó el niño de la otra y dijo este es mío y fueron las dos a con el rey y le dijeron rey esta mujer tiene a mi hijo y ella dijo no ella mató a su hijo este es el mío y el rey simplemente dijo ven tú que tienes la espada pártelo por mitad y dale una parte a cada una y aquella que era la verdadera madre dijo no señor no lo partas mejor dáselo a ella no lo partas y dijo dénselo a esta es de ella porque como no es de ella esta está pidiendo que lo partan la otra decía si pártelo y que nos den la mitad y la que era verdadera madre dijo no dénselo a ella ese hombre con esa sabiduría que vino la reina de Saba a verlo a escucharlo y dijo se quedaron cortos con lo que me platicaron de Salomón Salomón terminó inclinándose a las imágenes no terminó en el plan de Dios hay muchos testimonios de hombres y mujeres que no terminaron la carrera hermanos hermanas que están aquí escuchen y una cosa les digo aún tengo miedo que los ministros que me ayudan aquí que en ocasiones los dejo si un día de estos me voy con el Señor tuérzan la escritura porque a veces los veo indecisos para tratar los asuntos de Dios pero una cosa te digo todavía en esta noche te hablo con lágrimas y no en muchos lugares te van a hablar así no en muchos lugares te van a hablar de esa manera santificate y si en esta noche hay hombres o mujeres que han pecado en esta congregación o que vienen de otra iglesia y han pecado y que ya han saltado de una iglesia a otra y hoy están aquí hoy ríndete humillate al Señor quizás tenga misericordia aleluya o mejor apártate y no te acerques a ninguna porque te estás engañando y la Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare eso también segará le voy a estar pidiendo a Dios que en esta congregación el saque inmediatamente a los adúlteros y a los fornicarios aún con las enfermedades de Sina que se lleven de Sina que se lleven de Letra para que el Señor se haya unificado en medio nuestro la iglesia del principio le di a la mano de Dios sobrado entre ellos Ananias y Zafira en el capítulo 5 de los hechos quisieron hacer lo que hacían los demás que vendían sus propiedades y traían el dinero ahí a los apóstoles para que administraran vendieron su propiedad y solo se pusieron de acuerdo y dijeron la hemos vendido en tanto vamos a llegar a los apóstoles vamos a sacar una cantidad y le vamos a decir que en esto vendimos la propiedad y eso le entregamos cuando llegan delante de Pedro a llegar Ananias y poner la cantidad le dijo Pedro en esto vendiste tu casa Ananias y Ananias dijo en esto y le dijo por qué has mentido al Espíritu Santo acaso Pedro quería el dinero no no le importaba el dinero lo que le importaba era que Ananias había mentido y la mentira le costó la muerte porque en ese momento Ananias cayó muerto y se fue sacaron unos jóvenes al cuerpo de Ananias y como a la media hora entró la mujer de Ananias y le dice Pedro es cierto que en esta cantidad se vendió la propiedad ella dijo es cierto y dijo mira todavía se ven los pies de tu esposo que van saliendo donde lo van arrastrando y así como lo sacaron a él te van a sacar a ti parece que Pedro estaba dictaminando la muerte de esas personas pero no era Pedro era Dios que quería una iglesia sin mancha y sin arriba era el poder de Dios la justicia de Dios que no quiere que nos fallamos a la condenación eterna que comience a obrar con poder porque si no hacemos esto los líderes viene el tiempo más difícil donde no solamente los miembros sino hasta los líderes vamos a andar con todas esas cosas pero yo creo que Dios es justo y que él conoce el corazón que él sabe que lo que le estoy diciendo en esta noche sea el hijo de corazón y quiero decirte hermano hermano he aprendido amarte he aprendido a verte llegar a saludarte he aprendido a verte bendecida por Dios en esta iglesia y no quisiera verte un día envuelto envuelta en el pecado he aprendido a verte gozar en las cosas de Dios y no quisiera un día verte triste y alejado alejada de Dios la misión que Dios te ha dado es llevarte allá donde él nos está esperando ese es el plan del Señor para ti si esa es la falta que yo tengo perdóname pero el único deseo que tengo es que Dios reciba una satisfacción tuya y mía el único deseo que tengo es llegar a su presencia y llegar con un rabinete de rosas de flores hermosas llegar con una gran carga de gavillas ustedes son hermanos esas gavillas preciosas las cuales tengo que entregar un día aquel que me ha comentado este trabajo hermano hermana oye la voz de Dios santifiquémonos para el Señor hoy nos habla el Señor de una manera clara porque no quiere que nos perdamos la voz de la voz de la voz de la voz Gracias.